¡Aplausos! 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 Bueno, les voy a pedir un favor, piensen en sus cabezas un problema que tengan actualmente, algo que ustedes mismos consideren un problema, no tiene por qué ser necesariamente grave. Bueno, creo que durante estos segundos ninguno tuvo dificultad en pensar por lo menos algo mínimo a lo que les está afectando. Yo precisamente les vengo a hablar de esto porque como todos ustedes atraviesan este tipo de situaciones. Me levanto a la mañana y me pregunto a mi misma por qué tengo yo este problema, por qué lo tengo yo y la otra persona y qué hago, ¿no? ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Frente a este tipo de situaciones se me presentaron tres caminos. El primer camino era tomar el rol de víctima, en el cual yo me quedaba sentada y miraba las manos constantemente, esperaba a que el otro resuelva mi problema. La segunda opción era asumir el problema, pero asumía tanto tanto el problema que creía que no había una salida. ¿Cuántas veces hemos elegido estos dos caminos, no? Porque al fin y al cabo son los más fáciles. Pero hay un tercer camino, que sí, es el más complicado. Porque uno asume su problema, se hace cargo de él y levanta la cabeza. Creo que estas tres opciones se nos presentan a todos cotidianamente. Desde tener una batería baja, una pelea con nuestros papás y hasta la muerte de un ser querido. Yo sé que frente a un problema todos queremos llorar, no hablar con nadie, estar solos. Porque está bien tener un tiempo para nosotros mismos. Pero hay un momento en la vida en el cual uno tiene que levantarse. ¿Porque solucionamos algo estando de esa manera? ¿Nos sentimos mejor con unos mismos? No. Bien en el pasado nunca va a solucionar nada. Las cosas ya pasaron. A vos ya te fue mal en la prueba. Vos ya te peleaste con tu papá. Ya está esa persona que vos querías, ya se fue. Las cosas ya pasaron, la vida sigue. La vida constantemente les va a presentar nuevos problemas y nuevos desafíos. La diferencia es que muchas veces la persona que opta por el rol de víctima cree que la vida es un problema. Cuando lo único que hace la vida es presentártelo. Cada vez que tengan un problema, tómenlo. Busquen la manera de solucionarlos. Porque si ustedes se quedan atascados en ese problema, sí, la vida va a ser un problema. Porque detrás de ese problema hay millones. Salir adelante es de las cosas más difíciles en la vida. Porque uno le da un aplauso y esa materia que la tenías abajo la tenés arriba. No pasas de tener una pésima relación con tus papás a llevarte el CDF. Y esa persona que tanto querías que se fue, volvió. Implica dar pequeños pasos hasta lograr eso. Por el fin y al cabo, es la única manera de solucionarlo. Porque cada vez que salimos adelante, cada vez que buscamos la forma de solucionar el problema, aprendemos de nuestros errores. Crecemos y de eso implica salir adelante. Todos podemos salir adelante. Todos tenemos la capacidad de salir adelante. Depende de la actitud y de las ganas que tengamos de salir adelante. Como ya dije, todos salimos adelante. Si no, como es que estamos hoy todos para su persona. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.